Antes que nada los invito a estos 3 links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. Hola, hola, hola packheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con lo que sería la ubicación número 27 del cofre del tesoro, ¿vale? Y pues bueno, ya saben ustedes que estos cofrecitos se encuentran en el mapa de Purgador, ¿vale? Pero antes que nada pues quería mostrarles que aquí, vean, acá estoy en mi cuenta de Brasil, alguien me decía que cómo se hace para usar bots. Bueno, pues digamos que no es que use bots, lo que pasa es que estoy en mi cuenta de Brasil y como es nivel bajito pues salen bots, ¿vale? Miren el nivel de mi cuenta de Brasil, por aquí lo van a ver, soy nivel, ¿dónde es que está? ¿dónde es que está? ¿dónde es que está? A ver, el nivel, acá está, soy nivel 9, aquí no me han dado ni un like nunca, madre mía, brasileños tacaños. Bueno, vamos a darle por aquí y van a ver que miren, no sé, por Navidad, miren, presente de Natal, Natal en portugués es Navidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues me dan una tarjetita por acá, por aquí me dan 3 días de lo que sería token del tesoro, por aquí me dan, miren, 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 vamos a obtener esto, ahí está. Felicitaciones, no sé, la verdad son como paquetes de tokens y miren por aquí nos dan lo que sería el, este creo que es el Genesis, sí, el paracaídas Genesis, 2 tarjetitas por 2 de puntos y 800 de oro, ¿vale? Vamos a equiparnos este paracaídas para verlo y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a lo que sería el pase elite, vamos a ver rápidamente la ubicación, a ver, a ver, por aquí que tenemos. Ya saben ustedes que estas líneas que se ven así, pues son altibajos, o sea que lo que quiere decir que aquí hay como una montaña, una loma, una bajada, una subida, ¿vale? Por aquí hay una piedra, muchos arbolitos, dos casas, ¿vale? Entonces vamos a irnos dentro del mapa, ya saben ustedes, Purgatorio Clásico y nos vemos en el avión. Y bueno, Purgatorio, ya nos encontramos por aquí en el avión, entonces pues nada, miren, aquí se encontraría lo que es el cobre del tesoro, ¿vale? Entonces me va a lanzar por acá rápidamente, miren, queda por aquí por Mothouse, ¿se acuerdan que ayer el mapa del tesoro está en esta parte? Bueno, pues hoy se encuentra en esta partecita, así que nada, vamos a caer allá rápidamente. Primero voy a bajar aquí a la casa de las brujas, ¿vale? Me voy a quedar por aquí, por esta casa de las brujas, se me olvidó ponerme un radar, güey. Pero bueno, me voy a quedar por acá, voy a lutear y nos vemos cuando ya esté llegando a la parte del cofre, ¿vale? Bueno, Pugcheros, pues ya vamos llegando por aquí, nos estamos acercando al lugar del cofre del tesoro. Es que a veces... ¡Ay, hay alguien! ¡Ay, hay alguien! ¡Ay, hay alguien! ¿Será que tiene armas? ¿Lo matamos o lo dejamos vivir? No sé, tantas preguntas empiezan a surgirme. Vamos a matarlo. Vale, lo matamos, ahí está. Y no es por molestarlo ni nada, sino que miren, tenía una UMP y de pronto nos molestaba en el momento de estar sacando el cofrecito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a buscarlo. Aquí en toda esta parte, pues ya empezamos a excavar. Miren, aquí por detrás de la casa de los Simpsons. Entonces vamos a darle por acá. Le digo casa de los Simpsons porque es rosadita, ¿la ven? Entonces, bueno, vamos a darle por acá rápidamente, rápidamente. A ver, a ver, a ver. Hacia allí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Uy, un poquito para atrás. Entonces creo que ya está por aquí, ya está por aquí, por aquí. Uy, es hacia allá. Vamos a darle un poquito lejos y a ver si nos devuelve. Si nos devuelve es porque está por acá en la mitad, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Un poquitico más. Uy, Dios mío. Hacia acá. Uy, escuché pasos. Escuché como pasos o puños. Puños al aire. Soy paranoico. Estoy paranoico y este mapa no quiere salir. Dios mío. Pero, ¿por qué? Para allá, para acá, para allá, para acá. Vamos, vamos. Ahí está el cobrecito del tesoro. Muy bien. Lo luteamos. Uy, ¿sí lo luteé? No lo luteé. Ahora sí. Lo luteé y ahora sí, pues, nos vamos a suicidarnos, ¿vale? Vamos a gastarnos este cosito. Acá vamos a gastarlo simplemente como por gastarlo, ¿no? Porque igual nos vamos a suicidar. Y por allí creo que hay un... Ahí está. Miren, miren. Un tambo. Una caneca roja. Un cilindro que explota. No sé. Como ustedes le quieran llamar en los comentarios. Me dejan cómo le dicen a esto en sus países, ¿vale? Aquí, pues, sería un barril, ¿vale? Así que vamos a darle. Y ahí está. Y bueno, pocheros, ya estamos aquí en el menú principal. Y bueno, pues, nada. Vamos a entrar rápidamente a lo que es el pase élite. Vamos a ver por aquí. Miren que ya el pergamino está chuleadito. Vamos a irnos a ropa rápidamente. Y vamos a ver por acá en caja de botín. Y miren, por aquí está el cofrecito del tesoro. Y aquí abajo también están apareciendo lo que serían mis redes sociales. Ahí me puedes seguir en Instagram. Ahí me sigues. Ahí puedes ver fotos mías. A veces subo muchas cosas como el calendario de Free Fire. Y cositas que voy viendo así que son buenas, importantes. Pero que digamos que no valen la pena para hacerles un video. O sea, que es algo muy pequeño. Entonces, ahí lo comunico en Instagram. Entonces, ahí me puedes seguir para mantenerte más informado sobre Free Fire. Y, pues, también conocerme un poco más, ¿vale? Entonces, vamos a abrir por acá rápidamente. Y bueno, pues, tenemos un cupón de descuento. Dos medallitas del pase élite. Y tenemos 24 horas del pantalón del hombre, ¿vale? Y, pues, nada. Pachero, si eres nuevo en el canal y te ha gustado el video, pues, entonces, suscríbete, activa la campanita. También comparte con todos tus amigos para que se enteren dónde está la ubicación del cofre del día de hoy, 27 de diciembre. Ya solo quedan tres cofrecitos. Así que, bueno. Y también dame tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ella no te dio. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.